Hoy vamos a ver una de las historias más fascinantes, el nacimiento del Nilo, el descubrimiento del nacimiento del Nilo, las montañas de la luna. La vez pasada habíamos visto como por un lado un personaje tan fascinante como Mehmet Ali había modernizado Egipto y también hemos visto a lo largo de los programas como se fue desarrollando la fiebre por conocer el mundo de los antiguos egipcios y como se fueron dando todos los personajes que poco a poco fueron descorriendo los velos de la historia que habían hecho invisibles para los ojos de la modernidad durante 1500 años el secreto de los antiguos faraones. Paralela a la historia de quienes quisieron saber que decían las inscripciones de los jeroglíficos y en el mismo nivel de delirio estaban al lado de los egiptólogos. También hay otros mitos, otras quimeras, quimeras de la geografía, quimeras que hicieron que muchos hombres atravesaran las penalidades más impresionantes, las historias más increíbles, las aventuras más innarrables, para descubrir un misterio que durante siglos se había convertido en una especie de quimera de la geografía, el nacimiento del Nilo. Esto atrajo cualquier cantidad de gente. Si el Nilo es el origen de toda la vida del antiguo imperio, de todo el tiempo de los egipcios y de su realidad actual, si el Nilo es el milagro más grande que se ha conocido para hacer posible la civilización de un pueblo, si el Nilo daba todo lo que el hombre necesitaba para vivir y para morir y lo sigue dando, era por toda su importancia, por su majestuosidad, por su belleza, por su grandeza y por su profundo significado, la pregunta viene por su propia magnificencia, ¿de dónde viene el Nilo? ¿Dónde nace el Nilo? Esta pregunta va a costar la vida, la miseria, la enfermedad, la salud, la locura, el delirio, el debate de toda una generación. Ir a buscar esto en el siglo XIX, ir a buscar África en el siglo XIX a buscar el nacimiento del Nilo, es como actualmente, como en el siglo XX ir a la luna. La búsqueda del nacimiento del Nilo es comparable al momento del siglo XIX con toda la epopeya espacial del siglo XX. Y como siempre, y para empezar, nos remetimos a Ptolomeo. Ptolomeo, en los tiempos de las dinastías griegas, este Ptolomeo, que es el físico, el astrólogo, el que va a establecer el sistema de astronomía, no es exactamente el Ptolomeo de las dinastías de gobierno, sino el que va a dejar sentado el sistema de astronomía y de astrología, que va a guiar el mundo hasta las épocas de Copérnico. Este tipo, 150 años antes de Cristo, dijo que el Nilo nacía en las montañas de la luna y dejó un mapa, un bosquejo muy tenue, una pista, solo eso, una pista, en las montañas de la luna. Y ahí empieza la pregunta, solamente eso, en las montañas de la luna, dice él, nace el Nilo. Sonaba como una metáfora en su momento. Y es todo lo que hay. Los romanos, cuando querían decir que alguien estaba buscando algo imposible, para designar lo que no podría ser encontrado, lo que no podría ser nunca visto, decían, aquel está buscando el nacimiento del Nilo. Y eso quedaba como buscar uno pispirispis, pues una cosa absolutamente intangible, y es que está buscando el nacimiento del Nilo. Y eso se volvió un adagio popular y una pista. Cuando empieza el descubrimiento, el siglo XIX va a tener toda la locura del descubrimiento del pasado y de la revolución industrial y del futuro. El siglo XIX es uno de los puntos más interesantes de la modernidad, porque es cuando se descubre toda la egiptología. Es cuando empieza la revolución industrial, cuando se moderniza Egipto, y cuando empieza toda la travesía por el descubrimiento del nacimiento, las montañas de la luna. Entonces, el primero que va a remontar eso, es un suizo que se llama John Lewis Buckhart. Este es un lingüista, y es un tipo, el primero que va a traducir, no las obras del árabe al inglés, sino las obras del inglés al árabe. Él es el que les va a traducir, Robinson Crusoe, a los árabes. Este tipo, lo primero que tenía que hacer para buscar el nacimiento del Nilo, es remontar, por lo menos remontar, lo que es el alto Nilo, la nubia. Este tipo, este suizo, John Lewis Buckhart, es el primer europeo, el primer blanco, que remonta a la nubia, que empieza a mirar más allá de lo que va a ser el alto Nilo. O sea, todo empieza a pasar por lo que hoy es el Sudán. Entonces, este, pero ¿cómo? Porque con su cara de suizo, pues eso va a quedar difícil. Este tipo se disfraza. Se va a disfrazar de turco. Como sabía tal cantidad de lenguas. Entonces, empieza a mezclarse con los traficantes de las caravanas. Y tenía una pinta de mendigo, en donde es casi un hombre rayano en la miseria, cuando va, y por las noches a escondidas, cuando nadie lo está mirando, escribe. Va llevando los diarios porque no pueden pillarse, que el hombre sabe escribir. En esa época era muy raro. Entonces, el hombre va internándose, y va protegido por su ostensible pobreza. El tipo se va metiendo, solamente llevaba dos vasos, un cuchillo y una cuchara, y con eso hace el recorrido de todas las rutas. Y el hombre se va metiendo, eso lo humillaron de todo porque parecía una persona desprovista de cualquier cosa. Este personaje, en esa entrada a Nubia, y en esa entrada al interior, va a descubrir a Abu Simbel. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la primera vez que alguien habló de Abu Simbel? Y que después vinieron otros, hasta cuando David Roberts, enloquecido por los relatos de Abu Simbel, va a verlo, y lo descubre y lo pinta. Pues este es el mismo suizo, el mismo que va a descubrir la alta Nubia, el Nilo, el alto Nilo, ese tipo es el que descubre Abu Simbel. Y lo descubre porque va a encontrarse con que había unas tribus que periódicamente eran asoladas por otra tibu que llegaba a robarlas una vez al año. Entonces se refugiaban en el templo de Abu Simbel para poderse ocultar de los saqueadores que venían una vez al año a robarlos. Entonces él, mimetizado, camuflado entre estas tribus, va a lograr conocer por primera vez, es la primera persona que va a ver Abu Simbel, y la primera persona, el primer europeo, que va a ver, digamos, la primera persona blanca, que va a ver Nubia. Este tipo va haciendo todos sus descubrimientos y él va viajando de los 28 a los 33 años. A los 33 años muere, casi nadie de los de las historias que tenemos hoy va a durar mucho, porque esto es agotador. Estos viajes eran baravísimos, entonces este demore a los 33, pero nos dejó tremendos testimonios. Las notas de lo que es la Nubia, el alto Nilo, el templo de Abu Simbel, y de ahí para adelante sabemos que de eso el Nilo, o sea, el tipo alcanza de las cataratas y que el Nilo nace, por lo menos sabemos que nace mucho más allá, muchísimo más allá. Ese es el primero. Nuestro personaje del programa pasado, el modernizador de Egipto, este camaleón, este maquiavelo, este genio de la política, este tipo fue el conquistador que estableció la primera guarnición en Hartum. ¿Se acuerda que el tipo funda Hartum en el punto donde se van a unir el Nilo blanco y el Nilo azul? Que es la ciudad donde va a fundar Hartum. Entonces, porque hay un Nilo que nace en Etiopía y que se junta con el otro y eso es el punto donde se unen en Hartum. Este tipo, en la confluencia del Nilo blanco y el Nilo azul, entre 1839 y 1841, envía tres expediciones para navegar el río. Pues la más fácil es navegarlo, a ver dónde es que nace, pues cierto, pero no. No, resulta que las tres expediciones que Mehmet Ali, nuestro modernizador de Egipto, manda para saber dónde nace el Nilo fracasan. ¿Por qué? Porque hay rápidos, hay cataratas, y esos rápidos impiden la navegación, pero además, el papiro que está alrededor del Nilo, acuérdese que el señor del alto y bajo Nilo era el señor del papiro y del loto, el papiro se vuelve como una especie de buchón, se hace como una especie de, crea, digamos, bloques vegetales que impiden la navegación. Como pasa, pues donde se hacen los buchones de la laguna, que no pueden, en las lagunas que no pueden pasar por ahí las embarcaciones porque quedan enredadas en el buchón, pues algo parecido es lo que produce el papiro. Entonces, los rápidos, las cataratas, el papiro, hacían que el río no fuera navegable hasta el punto de poder saber dónde nace. Entonces, pues lo mismo, ya llegamos un poquito más allá de Nubia, pero en todo caso esto no se puede navegar. Entonces, fracasan las tres expediciones por la jungla y el papiro. Luego, todo esto va sucediendo a lo largo del siglo XIX. Luego van a llegar un par de pastores protestantes alemanes, todos vestidos de negro, con un paraguas. Se veían chistosísimos en ese clima y en ese calor tan tenaz. Y estos vestidos de negro vibran en mano y paraguas en la otra. Y empiezan a establecerse en lo que actualmente es Kenia, para hacer traducciones de la Biblia al Swahili. Y empiezan a tratar de evangelizar las tribus. Ellos van a buscar el contacto con la tribu Kamba, es allá donde quieren. Y resulta que se van a encontrar adentrándose en la expedición con que hay un punto en el corazón del África donde hay unas montañas nevadas, que tiene Chatar en la punta, con una nube encima blanca como una especie de mantel. Esas montañas tienen nieves perpetuas y suben a 5.895 metros de altura. Esas montañas se llaman, Kilima significa montaña y Yaro significa caravana. Son las montañas de las caravanas, el Kilimanjaro. Y como son nieves perpetuas lo que tiene, esas son las nieves del Kilimanjaro. Eso sería después una película con Abar Garner, que sería más adelante. Esas tribus, allá descubre que existen esas montañas. Eso no era posible, nadie se lo imaginaba. Estos misioneros con su Biblia y sus paraguas alcanzan la alucinante visión del Kilimanjaro. Internados en estas misiones, tratando de evangelizar a los pueblos Masai, Kikuyo y Kamba, que son los pueblos de Kenia, ellos van a descubrir las nieves del Kilimanjaro, que protagonizaría en Gregor Ipec y Yaro Garner más adelante. Este descubrimiento es clave. Es clave porque, bueno, nadie les va a creer, ¿no?, porque la visión que tienen los europeos de África es una superficie ardiente, totalmente calcinada por un sol permanente, desprovista de montañas de gran altura. Ocho, geográficamente, no hay antecedentes de lo que ellos están viendo. Entonces ellos lo que hacen es registrar. Porque para que Ptolomero nos diga que esto queda en las montañas de la luna, hay que descifrar qué quiere decir eso, porque parecerían palabras del oráculo griego, y acuérdense que el oráculo griego era confuso en la vida. Entonces, esta gente se la va a pillar que sí existen nieves perpetuas, o sea, ¿por qué se podría llamar de alguna manera las montañas de la luna? Porque ahí hay valles, y ahí hay mares, hay lagos grandísimos ahí. Entonces empiezan a pillarse como una pista, como un punto, donde podría quedar algo que describimos como las montañas de la luna, por su color, porque hay valles y todo, y hay mares ahí. Entonces, sí existen esos lagos y esa luna de los que hablaba Ptolomeo, por lo menos sí están. Y estos son pues un par de misioneros completamente, ellos no van sino completamente llevados de su fe y no más. En la llegada de ellos, pues les dicen que están locos, van ante la sociedad geográfica, real sociedad geográfica, la Royal Geographic Society de Londres, que era la que mandaba la parada ahí junto con Inglaterra en ese momento, y les dicen, no, que estos están completamente locos, que qué es eso, que cómo van a decir que hay montañas de una altura mucho mayor a cualquier monte que pueda haber en Europa, porque es 5.800, es una cosa bastante seria, entonces no les creen. Pero de todas maneras, allá hay una pista que hay que ir a averiguar. Entonces empiezan las expediciones. En todo caso, la sociedad geográfica va a nombrar a el personaje para ir a la expedición a tratar de buscar el nacimiento del Nilo. Este tipo del que vamos a hablar ahorita, es uno de los personajes más fascinantes que puede aparecer en cualquier historia que uno cuente, de cualquier parte. Se llama Sir Richard Burton, y él con Spex va a protagonizar una de las grandes expediciones para entender dónde nace el Nilo. Este tipo, a los 35 años, es el jefe de la expedición Burton. Se llama como el actor, pero no es el actor. Existe un año, un siglo antes. Este tipo se va a ir dirigiendo a los 35 años la expedición de la sociedad geográfica de Inglaterra, la Royal Geographic Society, buscando el origen del Nilo. Burton, describen, es un personaje excesivo, extremo, inverosímil, un paradigma del heredito aventurero, un militar, un científico, un explorador, un personaje inclusive demasiado extravagante para haber sido aún protagonista de novelas. Este es uno de los viajeros románticos, este es uno de los paradigmas. Este tipo fue hasta gente secreto. Este tipo es de los personajes más impresionantes. Hablaba 29 lenguas. Hablaba 50 dialectos. Era capaz de mimetizarse y pasar como nativo en todas las regiones. Se disfrazó de afgano y fue el primer hombre, el primer blanco europeo, en llegar a la Meca. Disfrazado de afgano porque a la Meca no pueden llegar los infieles. Es la peregrinación del Islam. Entonces el tipo se disfrazó de afgano y pudo ver con sus propios ojos la Kaaba y la Meca. Y también fue a la ciudad sagrada de Harare, en Somalia. Se disfrazó de gitano, fue buhonero, fue derviche, fue santón en el Pujab. Fue el primero que llegó a Harare en la sagrada Somalia y el primero que llegó a la Meca. Y este personaje era un hombre fuera de época porque existe en la era victoriana. Le va a tocar toda la era victoriana. Y este tipo con esa diversidad, con esa capacidad para entender el mundo, en un mundo tan conceptualmente estrecho como el mundo victoriano, que no concebía diferentes costumbres y el hombre venía dueño de todas las costumbres. Entonces él, para poder sobrevivir en una sociedad tan cerrada como la victoriana de esa época, tan clasista y tan montada en un sentido de la superioridad únicamente de lo europeo y únicamente de lo británico, todavía el sentido del descubrimiento, que el descubrimiento es cuando los europeos descubren algo, como si no pudiera haber existido setenta siglos antes. Entonces, este tipo, que tiene una diversidad en la cabeza muy grande para poder sobrevivir en esa sociedad, va a desarrollar, cuando conozca a los chiítas y cuando conozca a los sufíes y cuando conozca a los diferentes pueblos, va a desarrollar de los chiítas el arte del disimulo, la taquilla. La taquilla es un antiguo arte, como los chiítas siempre fueron una secta perseguida. Supieron disimular su fe y sus creencias frente a la sociedad donde vivieran porque eran seres durmientes. Él va a aprender los secretos del disimulo y nadie va a saber en realidad qué pensaba él de respecto de nada. Eso solo se lo contaba a los amigos, a los parceros de él. Pero la cantidad de obras que él escribe, describen el mundo que él vio, nunca la persona que él era. Su personalidad era un enigma. Y el tipo era una persona completamente diferente a su época. Él va a investigar la cabala judía, él va a investigar la alquimia, el espiritismo, la teosofía, las doctrinas de Hermes Tremegisto, las percepciones extrasensoriales. Mejor dicho, era un tipo como para infinito, ¿sí? Como era un tipo así como para todas las búsquedas que se están dando en la era de acuario ahora. Pero pues calculen, la era victoriana, cuando la utopía del progreso, cuando la época de la oda a la tecnología y a la civilización europea, este hombre entendía que el mundo era ancho, infinito y lleno de otras orillas, y se fue a explorarlo, medía 1.90 y tenía una cicatriz impresionante que le habían dado de un lanzazo, en un enfrentamiento contra alguien de una tribu. Fue el pionero de los estudios etnológicos, y era gente secreto, o sea, uno de los que estaba metido en todo el gran juego, que es lo como se llama a la geopolítica de la Gran Bretaña, en ese momento entre Inglaterra y Rusia. Este tipo es el que va a traducir para los occidentales, y es por el que conocemos el Kamasutra, el Arangaranga, que son los libros del placer, o sea, todo lo que son los libros del placer, el Jardín Perfumado de los árabes, el Arangaranga de los hindúes, y el Kamasutra del hinduismo, los va a traducir Richard Burton al inglés, y es por el que se conoce, y va a traducir otro libro, por el cual el mundo lo conocerá siempre, y es el primer traductor a lengua inglesa para los occidentales, directamente del árabe de las mil y una noches. Este tipo tradujo las mil y una noches, y es por el que se conoce. El Arangaranga y el Kamasutra los tradujo del hindi, y esto los va a traducir del árabe. Entonces, este personaje va a ser, y por supuesto, su sentido del mundo es completamente diferente de la moral, de todo. Él se casó, tuvo un matrimonio muy largo y muy feliz con una mujer Elizabeth, que era católica, y en aquella época en Inglaterra los católicos estaban out. Entonces, eso quedaba tan exáptico como si hubiera traído una princesa del corazón del África para casarse con ella. Y con esta mujer estuvo, y tuvo un matrimonio súper chévere durante mucho tiempo, Richard Burton es el personaje en el que se inspira Reynard Kipling para sus obras. Él es el personaje de Kim, el misterioso agente británico. Y él es el personaje, él va a ser un personaje de culto en ciencia ficción, se va a hacer una novela en el siglo XX que se llama El mundo del río, donde él es Phyllis Farmer, un alma que reencarna, para buscar los ríos donde nacen las civilizaciones. Este personaje, capaz de mimetizarse para entrar a la Meca, Guajarari, la ciudad sagrada de los somalíes, este personaje, que después de haber conocido todas las religiones, se va a acoger al sufismo y va a terminar siendo un místico sufí, y el de todo lo que habíamos hablado del océano de amor cósmico, que es una de las vertientes de la riqueza del antiguo Irán, que van a ser los sufís. Va a ser un danzarín derviche, que es también son los sufís, y va a conocer a los citanos en la India. O sea, este tipo es como Melquiades, cuando llegaba a Macondo, con fiebres contraídas en el Médano, de fiebres de Médano contraídas en Singapur durante sus viajes. Un tipo así, como Melquiades, pero en la era victoriana. Este personaje, así de fascinante, de complejo, de multifacético, entre otras cosas, pues es un geógrafo, un expedicionario, y es al que van a mandar, ni más ni menos, que a Richard Burton es al que van a mandar, comandando la expedición, para verificar qué era lo que habían dicho estos misioneros que habían llegado de Paraguas, estos misioneros alemanes, todos se centralizaban en ese momento en Inglaterra. Entonces la real sociedad era la que daba el visto bueno sobre si las cosas eran o no eran de esa manera. Cuando llegue el testimonio de los misioneros con sus paraguas, este tipo va a ser enviado a verificar qué era lo que estaba pasando allá, porque por extravagante que fuera le creían, porque era un personaje de todas maneras de una capacidad de trabajo. Entonces lo que Johann Redman y Ludwig Kraft, que era como se llamaban los misioneros alemanes, todos vestidos de negro y de paraguas, van a traer de información acerca de la existencia de estas montañas y de valles y de ríos, y que ahí sí puede estar el nacimiento del Nilo y los que descubren las nieves del Kilimanjaro, eso se lo van a mandar a verificar a Richard Burton. Entonces por eso es que él va con Spex para la expedición a descubrir el nacimiento del Nilo. El tipo se va para allá y empieza la expedición. Esta expedición va a ser dolorosísima, dolorosísima, porque van a enfrentar muchas cosas. Ellos van a enfrentar, les va a dar desintería, les va a dar malaria, van a perder, van a tener las cegueras temporales, que son enfermedades que dan allá. Van a estar con la visión borrosa, con un permanente dolor de oído. Imagínese, usted hagas este viaje con un dolor de oído para que vea cómo le queda de tenaz la cosa. Van a estar allá, van a enfrentarse con tribus hostiles, muchas veces van a recibir ataques, van a tener fiebres impresionantes. Le damos, sigue siendo un misterio a todo lo largo de esta historia, ¿por qué? Tanta gente está dispuesta a sufrir tanto para averiguar una quimera de la geografía, ¿dónde nace el Nilo? Entonces los hombres se van por allá y empiezan a avanzar y avanzar, pero entonces mire, usted no, como no puede navegar el Nilo, no lo puede navegar porque ya hemos visto, eso ya lo intentó Mehmet y no nos funciona. Entonces intentan entrando por Zanzíbar. La idea era cruzarlo por el continente, pero eso es una jungla. Entonces muchas veces les toca atravesar la selva, no a lo largo, o sea, no viniendo desde el país de Egipto, sino viniendo desde Zanzíbar. Y desde Zanzíbar es que llegan allá, entonces empiezan a mirar y empiezan a andar y van a hacer pues la travesía más impresionante de todas. Y ya cuando están a las orillas de un lago, se avista un lago muy grande, como un mar interior, y eso nos va coincidiendo, ya tenemos las nieves perpetuas, las montañas, y ahora hay un lago y hay valles, eso nos va coincidiendo un poco con la pista de Ptolomeo, y están él y el otro personaje que va a ir con él, ese es Peck, John Speck. John Speck es un personaje completamente diferente a él, es un oficial británico, ortodoxo, eficiente, serio, tenaz, valiente, es un hombre muy detallista, que escribió hasta los más mínimos incidentes de la exploración y las terribles penalidades, y cuando ya van llegando a este lago que atisban, Burton está casi paralítico, el otro está casi ciego, entonces están en un par de burros y descubren ahí en el lago Tangañica, y empiezan a mirar ahí y a ver cuáles son las implicaciones de que sí hay un mar interior, pero Burton ya no puede más, está demasiado enfermo, no puede seguir, entonces va a mandar a Speck para que averigüe sobre la existencia de otro mar interior, ya habían descubierto uno que era el lago Tangañica, que es enorme, pero sabemos que hay otro mar interior, entonces vaya a ver dónde queda, pero yo ya no puedo moverme, vaya usted a ver dónde queda, entonces el tipo se va a ir a ver dónde queda ese lago interior, esto nos va involucrando una serie de las naciones actuales, porque por el lago Tangañica ya estamos por los límites de Congo, estamos por los límites de Ruanda, de Burundi, y estamos bordeando Kenia, y estamos en los sitios donde hoy es Uganda, y ahí todavía seguimos en el circuito de donde nace el Nilo, entonces el tipo se va por allá y encuentra un lago gigantesco, lo ve, lo alcanza a mirar, y a ese lago lo va a llamar como se llamaban las cosas en su época, Victoria, porque está en la era victoriana, Victoria era el universo en ese momento, era cuando les contaba que uno de cada cuatro personas del planeta Tierra, al morir Victoria, era súbdito del Imperio Británico, era la época en que el Imperio Británico estaba en la mayor de las glorias, entonces este tipo atisba, este lago gigantesco, pero no puede mirarlo más, solamente lo ve así, lo atisba, y dice que eso es como, eso puede ser, puede ser donde pueda nacer el Nilo, entonces después de mirar ese lago, al que va a llamar el lago Victoria, el lago más grande que hay en África, se devuelven, pero ya vieron el mar interior de donde puede nacer el Nilo, eso digamos es como, como lo que queda claro, entonces van a regresar, pero Burton está enfermo, y en el regreso le toca quedarse quince días, y mandar a Speck, solito, ante la sociedad británica, y le dice, yo veré, pilas, no vaya a abrir la boca hasta que no llegue yo, porque esto es un viaje que hicimos los dos, y yo soy el jefe de expedición, y esto lo descubrimos ambos, entonces no me va a poner de avión, usted me espera, y los dos hacemos la exposición, de lo que descubrimos ante la sociedad geográfica, pero la naturaleza humana, juega malas pasadas, y Speck, no va a ser tan derechito como Burton pensaba, Burtón queda enfermo en Adén, tiene que llegar quince días después, y mientras tanto Speck no se aguanta, y se presenta ante la sociedad geográfica, y se echa todo el rollo de lo que descubrieron, y se atribuye todo el crédito de la expedición, y pasa por encima de la jefatura de Burton, y de la lealtad a Burton, a diferencia de Howard Carter, que se esperó el mes, que Lord Cavanagh le dijo que se esperara antes de sacar los sellos de la tumba de Tutankamón, este tipo si fue y abrió la boca, y en el momento en que el tipo llega, y dice que salen de ese lago, a Burton se le salta la piedra, semejante personaje que es Burton, agente secreto y todo, usted piensa que Burton está pintado en la pared, Burton no está pintado en la pared, entonces el tipo no se va a aguantar que le vayan a hacer una cosa de esas, en una de las expediciones más importantes de todo el siglo XIX, que era además un reconocimiento del otro mundo, que lo mandaran como jefe de la expedición, a un personaje que va a conocer todo, que era digno del entendimiento de todos los mundos, porque fue capaz de ver todas las civilizaciones que existieron en su época, le cabían en la cabeza a este personaje, para que venga el otro, y simplemente por el problema de que este estaba enfermo, se lee adelante y se atribuye el cuento, entonces dice, bueno, además porque como Burton no alcanza a llegar, él tiene la visión ya borrosa, de lo enfermo que está en ese momento, entonces el que llega a ver el lago es especa, entonces Burton le dice, bueno, entonces sabe que, si usted dice que ese es el nacimiento del Nilo, pruébelo, usted vio un lago grande, de donde va a sacar usted que de ahí nace el Nilo, entonces Burton lo que hace es que, le genera una polémica, en la cual lo reta a que pruebe, que realmente encontró el nacimiento del Nilo, el tipo no lo puede probar, porque no existe en esa época, lo que se necesitaría para saberlo de verdad, la aviación, después les contamos por qué era que esto no se podía descifrar, de la manera como estaban planteadas las cosas en el siglo XIX, entonces mandan una nueva expedición, con SPEC, para corroborar el nacimiento, y es la expedición del descubrimiento, y llegan al telegrama, y mandan el telegrama a Londres, de las fuentes del Nilo, entonces dice, las fuentes del Nilo están en el lago Victoria, y Burton dice, pero sí, pero a ver, todavía usted no me ha probado nada, en el lago Victoria, y cómo sale el lago Victoria, yo cómo sé, no, que es que ahí hay una cantidad de afluentes, que van a formar, pero yo cómo sé, que esos afluentes van a formar el Nilo, pruébelo, entonces, Burton, permanentemente, va a exigir una corroboración, de todas las hipótesis que SPEC da de ahí en adelante, y se va a tranzar una pelea mortal entre estos dos hombres, van a permanecer todo el tiempo, peleando el uno contra el otro, y finalmente, cuando ya Burton está totalmente recuperado, y cuando SPEC ya regresa, de la nueva expedición donde corrobora, donde va a poder probar, de una vez por todas, el nacimiento del Nilo, y se va a dar el debate, ante la sociedad geográfica, y el mundo va a dirimir por primera vez este enigma, y va a quedar claro todo lo que tiene que ver con esto, la noche anterior al gran debate, en que SPEC se miraría con Burton, frente a frente, para dirimir, lo que es el gran debate del enigma del nacimiento del Nilo, tiene un accidente de cacería, se dispara con una escopeta, o digamos, es un accidente de cacería, y SPEC muere, como les parece, y al morir SPEC, la noche anterior al debate, nunca se dio este careo, Burton moriría, a los 80 años, es de los que más duro de toda la gente que hizo estas vueltas, y SPEC, nunca podría corroborar, ante la sociedad real, su descubrimiento, y quedaría en vilo, el debate que traspe, que hizo, amargó la vida de estos dos hombres, porque después del momento en que SPEC abre la boca, y Burton siente que lo traicionó, los dos serían archienemigos, el destino no les daría esa cita, ni a ellos, ni al mundo en ese momento, así que estando a las puertas, de la corroboración del origen del Nilo, la hipótesis queda en el aire, porque la muerte de SPEC, nos deja otra vez, mirando un chispero, entonces, siguen apareciendo testimonios, Samuel Baker, que es un cazador de elefantes de Ceylan, va con su esposa, a un gara Florence, y describe otro lago, que lo va a llamar Alberto, y afirma que encontró una fuente del Nilo, entonces, aquí nos enfrentamos con un poco de gente, que toda afirma haber encontrado fuentes del Nilo, entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo hacemos? Viene del lago Victoria, viene del lago Alberto, está en las montañas de la luna, donde queda el nacimiento del Nilo, entonces, para poder hacer un mapa ya, para poder hacer todo un levantamiento de terreno, sobre lo que va a ser, la información que tenemos del nacimiento del Nilo, van a mandar a otro personaje, muy distinto a Burton, pero un personaje, de una gran talla, un hombre de un inmenso corazón, un hombre de una profunda espiritualidad, un hombre, un misionero, pero no es un evangelista, porque él no, no mandaba el mensaje, sino que lo hacía posible a través del ejemplo, un hombre que cuestionó, desde lo humano, y desde lo sagrado, y desde lo, y desde la física compasión hacia los seres humanos, un humanista, un tipo que tenía una idea del mundo maravillosa, respecto a lo que era el sufrimiento, y a lo que era el amor, el doctor Livingstone, Livingstone se va para allá, Livingstone va a ser un hombre que va a denunciar, profundamente, la esclavitud, tanto la esclavitud que los árabes todavía tenían en la zona, estamos por San Sibar, como la esclavitud que tenían los blancos, va a ser uno de los abolicionistas, y va a denunciar desde el punto de vista ético, una cosa tan terrible como la esclavitud, en la época en que eso estaba muy de moda, y a nadie se le ha ocurrido que eso le hiciera daño a nadie, el doctor Livingstone va a internarse allá, y va a sufrir todas las penalidades de rigor, esto aquí toca desintería, figura malaria, el dolor de oído, la ceguera, las tres tribus que lo atacan, todo eso le va a tocar, pues mejor dicho, eso sí ni vaya a creer que usted se va a echar un mapa a eso, sin que le pasen todas, eso había como un beneficio de inventario, a la que tenían que enfrentarse todo el mundo, los insectos, los mosquitos de los pantanos, los pantanos mismos, la jungla, todo, siempre que se habla de los descubridores, de los exploradores, se habla de hombres blancos, como si solamente la mirada del blanco, le diera al mundo un nombre, y le diera al mundo una existencia, de la gente que los ayuda, de las personas que estuvieron con ellos, y que permitieron que llegaran vivos, a los lugares a donde llegaron vivos, como a poder echar el cuento, nunca se habla, él tuvo dos amigos, que se llamaban Uma y Susie, que lo van a acompañar toda su vida, y son tan importantes en nuestra historia, como el doctor Livingston, porque sin Uma y sin Susie, no hay doctor Livingston, no es que ellos fueron los que lo mantuvieron vivo, y los que van a hacer por él una travesía, de un acto de amistad, y de solidaridad, y de impresionante, cuando él muera, esta gente va a hacer una cosa maravillosa por él, el doctor Livingston se va con ellos, y desaparece, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué se hizo el doctor Livingston? Y no vuelve a aparecer, el tipo no vuelve a saber nada de él, y en aquella época, pues que no apareciera el doctor Livingston, era como tener un astronauta flotando en el espacio, sin que nadie sepa, por allá en una estación espacial, sin que nadie sepa dónde están, y cómo traerlo de allá, entonces, por ese motivo, teniendo en cuenta que él no podía aparecer, un periódico, va a financiar, a otro personaje, va a empezar a aparecer ya, y expediciones y todo eso, para encontrar, para ir a buscar al doctor Livingston, el otro personaje, se va a llamar Henry Morton Stanley, y estos harán una pareja triunfal en la historia, Stanley y Livingston, entonces, el doctor Stanley, va a ser llevado allá, a una expedición, pero esta es una expedición grande, es una expedición financiada, gigantesca, y lo primero que va a hacer, es buscar a Livingston, y se va a dar la garra, va a buscar todo, va a aparecer por todas partes, este tipo, Stanley, es un hijo bastardo, no viene de noble cuna, toda la vida, los norteamericanos le hicieron sentir eso, y los ingleses peor, él siempre se sentía fuera del lugar dondequiera que estaba, era un personaje lleno de contradicciones y de conflictos, pero cuando se iba a dirigir una expedición de 400 personas, era un lulo, porque para eso sí servía, y se va a llevar, entonces lo primero que va a hacer es ir a buscar, primero y principal, va a ir a buscar al doctor Livingston, para saber qué pasó con él, y si está ahí la, si está vivo, qué, qué se descubrió, qué se sabe, y le lleva muchas provisiones, cuando finalmente lo encuentra, lo encuentra ya a punto de morir, el doctor Livingston, está muy mal, además ahí viene la famosa anécdota, Livingston, era el primer hombre blanco, en ese sitio del África, no había llegado los blancos hasta allá, entonces cuando lo ve, primero Uma le cuenta, que llegaron unos hombres blancos, pues así como él, parecidos a él, y que vienen a verlo, entonces cuando Stanley lo ve, le dice el doctor Livingston, supongo, porque además era, no había otra posibilidad, no había nadie más así, en toda el África, y se ponen a charlar, Livingston estaba tan supremamente, pero Livingston era un hombre muy humilde, estaba tan agradecido, tan contento, tan emocionado, que no le dijo nada, pasó hasta por antipático, y lo que estaba era conmovido, este le lleva las provisiones, con las provisiones que Stanley le va a llevar a Livingston, Livingston va a ser dos años más de travesismo, dos años más de exploración, eso le prolonga la vida a dos años, se la salva, porque el tipo ya estaba ahí, y en ese momento, lo convence de que, lo trata de convencer de que regrese a Inglaterra, y que hagan juntos pues toda la historia, y no lo logra convencer, Livingston continúa, atravesando el África, con su corazón completamente comprometido con esas tierras, y buscando este fantasma, que está enloqueciendo a todos, el nacimiento del Nilo. Livingston seguirá su expedición, dos años más, y a los dos años va a morir, y después de que muere, Susi y Uma, sus compañeros inseparables, los artífices de todas sus historias, van a sacar su corazón, y sus vísceras, y las van a enterrar en África, donde él siempre estuvo enamorado de ese continente, donde su corazón tenía que estar, su cuerpo, lo van a llevar en una travesía penosísima, y prolongada hasta San Sibar, para entregárselo a los oficiales británicos, los oficiales británicos van a llevar el cuerpo a Londres, y Livingston está enterrado en la abadía de Westminster, su cuerpo, su corazón está donde siempre estuvo, enterrado en el África, debajo de uno de los árboles, allí donde su alma siempre habitó, entonces Stanley continúa, Stanley es un hombre práctico, y es un hombre de negocio, y es un hombre que está en la jugada, Livingston era un místico, un hombre profundamente humilde, profundamente, digamos, solidario con todo el género humano, y va a ser el que va a tener una mirada humanista, en las épocas en que ese tipo de miradas no se usaban, sobre el asunto de la esclavitud, entonces Henry, ya después Stanley, después de todo este camino, va a empezar una expedición con 400 personas, para buscar el nacimiento del Nilo, ahora sí, porque lo que Livingston fue a hacer, fue buscar el mapa, o sea, a levantar el mapa sobre terreno de todos los ríos, y de todos los lagos que había en la zona, y el que va a llegar a bordear el lago Victoria, para poder establecer el punto del nacimiento, va a ser Stanley, entonces Stanley va a llegar financiado, con tremenda expedición, y él va a confirmar, que en las montañas de Rowan Sori, Rowan Sori, en esas montañas, hay un afluente, o sea, sale un afluente del lago Victoria, ese afluente se llama el río Cajera, ese río Cajera, que baja, que sale del lago, y baja de las montañas, Rowan Sori, es el que va a conectar, y va a producir el nacimiento del río, entonces, esas montañas, de Rowan Sori, son las montañas de la luna, allá es donde quedan las montañas de la luna, y ahí es donde él las va a encontrar, entonces, él puede, ¿cómo va a hacer esto? va a llevar una barca, que se puede desarmar, entonces, la va armando, y la va desarmando, porque como, a ratos vamos a navegar, y a ratos va a haber valles, y a ratos va a haber montañas, ya sabemos que hay valles, ya sabemos que hay montañas, ya sabemos que hay lagos, ya sabemos que hay afluentes, ya sabemos que son una cantidad de terrenos, pero además hay jungla, y además hay pantanos, entonces, se lleva una barca móvil, Lady Allison, le dice a la barca de Lady Alice, y con esa barca, y su gigante, esta expedición, este tipo, va a bordear el lago, para poder establecer, ese punto del río Cajera, que es el que va a dar el origen al nacimiento, pues a la, al peso del primera fuente, entonces, este personaje, va a poder completar la perspectiva, no vamos a saber con certeza, nada de esto, hasta el día que no exista la aviación, porque solamente la aviación, y posteriormente el satélite, nos van a dar la confirmación de esto, pero esta es la primera vez, es que se bordea, entonces, el tipo ya lo logra establecer, y mientras tanto, pues es que, es cuando, cuando duran todo ese tiempo, tratando de llevar, dos días, dos años después, cuando muere, Livingstone, que se van a durar, van a durar ocho meses, embalsamado el cuerpo, llevándolo hasta Sancibar, para entregárselo a los, con todas las documentaciones, y las notas, de todas las expediciones, que hizo Livingstone, y por eso es que, se conoce su trabajo, o sea, esa es la suerte de Livingstone, Stanley sigue, y va a llevar la gran expedición, y Stanley más adelante, se va a volver un tipo importantísimo, porque después de la gran expedición, que él va a hacer, para confirmar el levantamiento de mapa, que fue hacer Livingstone, razón por la cual, él fue allá, Stanley después, es el que va a navegar, todo el Congo, el río Congo, y va a descubrir, un reino de tribus, y se la va a ofrecer, a los británicos, y los británicos, no le van a parar bolas, entonces se la va a ofrecer, a los belgas, y Leopoldo de Bélgica, si le va a parar bolas, y ese es el origen, del Congo belga, hoy la nación del Zaire, y eso formaría, parte del colonialismo, de los belgas, durante mucho tiempo, por Stanley, entonces por Stanleyville, era como se llamaban, las ciudades de Leopoldville, por el rey Leopoldo, y Stanleyville, por Stanley, es que se llamaban, las ciudades del Congo, antes de que Mobutu, la rebautizara, y que se llamaran, Kishasa, y que se llamaran, como se llaman hoy día, entonces, este personaje, por eso es que lo ligan muchísimo, a la historia de Bélgica, porque pues es el forjador, para la, del colonialismo belga, de lo que va a ser, este reino, pero desde el punto de vista del Nilo, este tipo si logra, documentar lo suficiente, y ya puede hacer, digamos ya, ya puede lograr, el mapa que tanto habíamos visto, entonces ya, finalmente, el tipo logra, entender dónde está, entonces es, es el que, el que empieza, digamos ya a resolver el misterio, entonces, ¿por qué la cosa es tan complicada? la cosa es tan complicada, porque el Nilo, tiene una cantidad de fuentes, hay, o sea, todo el mundo tiene la razón, eso es lo que va a comprobar Stanley, todo el mundo va a tener la razón, porque el Nilo, por un lado, está el lago Tangañica, por el otro lado, hay otra serie de lagos, está el lago Eduardo, está el lago Alberto, está el gran lago Victoria, del lago Victoria, salen más o menos, 14 afluentes, porque esto es como, la estrella fluvial de Colombia, que es de donde, del macizo, donde salen la mayoría, de los ríos, de nuestro país, entonces, salen una cantidad de ríos, y de lagos, entonces, hay que establecer, cuál de los afluentes, es el que va a llevar, el caudal, que da origen al Nilo, eso era lo que era difícil, entonces, era de campaña, de forma árabe, exactamente como él vivió, entre los beduinos, así lo va a enterrar ella, entonces, estos personajes, sometidos a tantas penalidades, cada uno había dado, una clave, cada uno tenía una idea, pero no podían dar, la visión del conjunto, porque la visión del conjunto, es cierta toda, es cierto, está el lago Victoria, y está el lago Alberto, y está el lago Tangañica, y está el río Cajeras, todo eso, pero al tiempo, entonces, como sabemos, es una conexión, de lagos, y de ríos, la que da origen, al nacimiento del Nilo, y queda, en las montañas, de Robensori, que se llaman, las montañas de la luna, por eso era, que era tan difícil, encontrar la manera, de donde, porque no hay, una única fuente, no hay un único lugar, de donde nace el Nilo, sino que nace, de un complejo, hídrico, entre los ríos, y entre los lagos, y eso es lo que le da, la fuente al nacimiento, de ese pedazo del Nilo, porque el otro pedazo, del Nilo, el otro Nilo, nace de un lago, en Etiopía, y luego, se van a encontrar, los dos Nilos, en Hartún, y de ahí para adelante, es que empieza la Nubia, y alrededor de todo esto, es que se va a dar, el don del misterio, que hizo posible, la gran civilización, de los egipcios, y la existencia, de los egipcios actuales, toda, toda la historia, la atraviesa el Nilo, por eso, la historia del Nilo, es absolutamente, indispensable, en nuestra historia, de Egipto, porque es que no hay Egipto, sin Nilo, no existe, no hay, ni en el pasado, ni en el presente, por eso, la pregunta, de dónde nace el Nilo, generó toda esta gente, expuesta, a los delirios, a las fiebres, a las desinterías, a las cegueras, a las parálisis, y a toda la cantidad de cosas, entonces, nos queda claro, el río, nace, en las montañas, de Row and Sori, que son las que llamamos, las montañas, de la luna, el río, nace del lago Victoria, a través del afluente, del lago Cajera, y ese afluente, del lago Cajera, es el que descubrió Speck, o sea, que Stanley, termina dándole la razón, a Speck, por ahí, Speck está muerto, termina confirmando, las hipótesis, de Speck, cuando logra hacer, el levantamiento, completo, del mapa, y descubren, cuando ya hacen, el levantamiento, del mapa, que estas Row and Sori, que son las montañas, de la luna, eran lo que había dicho, Ptolomeo, desde el principio, o sea, empezamos con una pista, ¿dónde nace el Nilo? Ptolomeo nos contesta, en las montañas, de la luna, pues allá, en las montañas, de la luna, donde dijo Ptolomeo, nace el Nilo, de la afluente, del río Cajera, donde Speck, había dicho, que nacía el río, en su debate, que nunca pudo confirmar, en 1952, ya con la existencia, de la aviación, se hizo un monumento, exactamente, donde dijo, donde dijo Speck, y exactamente, donde dijo Ptolomeo, confirmando, de una vez por todas, que allí, en el río Cajera, procedente del lago Victoria, en las montañas, de la luna, confirmando la hipótesis, de Ptolomeo, y de Speck, es donde nace, el Nilo, y esa es la historia, de toda la gente, que sufrió, vivió y murió, por el espejismo, de la quimera, de la geografía, en una época, de las fiebres, de las expediciones, donde tanto, por las inscripciones, de los antiguos templos egipcios, como por el origen, del Nilo, estaban dispuestos, a morir, los románticos aventureros, confirmando, partes importantísimas, de la historia, que estamos atravesando, del gran país, de la tierra, del milagro, del don, del Nilo, Egipto, se volverá, un país moderno, y estará sometido, al gran juego, y las potencias, harán pasto, de él, y estará metido, en la corazón, de los conflictos, y esos conflictos, que van a atravesar, el destino, del gran juego, y la compleja, geopolítica, que los va a llevar, al siglo XX, es lo que veremos, en el siguiente programa, entonces, desde el mundo delirante, fantástico, universal, espiritual, y profundo, de Richard Burdon, desde el corazón, inmenso, generoso, humanitario, y místico, del doctor Livingstone, desde el sentido, de la aventura, y de la oportunidad, de Stanley, desde las polémicas, las realidades, las traiciones, y las miradas, de Spex, desde todo lo que pasó, a través del tiempo, en la búsqueda, de una quimera geográfica, en las montañas, de la luna, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Alberto Spiti, y para ustedes, feliz domingo.